Ya está personal de protección civil del gobierno del estado de Colima desde hace algunas horas trabajando tanto en el Paraíso como en la parte de Tecuanillo, en Tecomán, que fue donde se registraron mayores afectaciones. Afortunadamente no fueron afectaciones graves y con eso queremos decir que no hay afectaciones a las personas, es decir, ni pérdida de vidas humanas, ni personas que han resultado lesionadas, etc. Sin embargo, no tenemos todavía el reporte final, lo tendremos hoy en la noche, pero sí identificamos que hay algunas ramadas con daños importantes, otras un poco menos. Ya que tengamos este concentrado estaremos revisando y hablando de cómo poder atender los mismos. La verdad es que resolver ese problema de manera definitiva pasaría por la aceptación y disposición de los propios ramaderos y ramaderas de recorrerse unos metros hacia atrás, porque no en todos los casos, pero en algunos de ellos le han ganado terreno a la zona federal, lo cual no está permitido. Entonces a mí me parece que es importante que lográramos avanzar en un acuerdo con ellas y con ellos, pero por supuesto que estaremos muy atentos de este balance final para poder estar ahí presentes.